Después de que un supuesto amigo filtrara fotos íntimas, de él dándose beso con una chica y de él fumando, piden que deje el grupo. Hola aquí Popper, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y los internautas piden que Sean Juan de Rai se retire del grupo después de varias controversias. Desde sus días de novato ha estado plagado de varios escándalos. Esto parece haber sido causado en gran medida por su subterfugio de un amigo suyo con acceso a su cuenta personal de Instagram. No solo filtró su transmisión en vivo con una supuesta novia. Pero entre el 16 y el 18 de noviembre del 2023, una videollamada en vivo filtrada entre Sean Juan y Subin de TXT, así como un video de Sean Juan fumando, se volvieron virales en las redes sociales. Después de que se filtrara la videollamada inicial entre Subin y Sean Juan, la reacción que enfrentó la estrella fue mixta y muchos lo defendieron. Los internautas coreanos reconocieron que si bien su imagen podría haber recibido un golpe, no había nada explícitamente malo en la conversación que tuvo con Subin. Otros lo criticaron por involucrar a Unchai de Lee Serafim en el asunto, incluso como una broma. Sean Juan, es un hecho. No puedes bailar, cantar o rapear. Estás muy emocionado porque fuiste MC para Music Bang. Incluso pudiste conocer a nuestro Unchai. Subin, tengo algo que mostrarte. Gira la cámara para mostrar su pie haciendo el gesto. El video fumando pareció ser la gota que colmó el vaso para muchos internautas. Algunos comentaron, ¿De verdad su partida ayudaría al grupo? Esto es demasiado severo. Échalo. De lo contrario, haz que se retire solo. Échenlo. No es alguien que vaya a cambiar. No tengo palabras. Vaya, es realmente molesto en varios sentidos. Simplemente retírate. ¿Quién lo subió en primer lugar? Respuesta a lo anterior, su amigo. Es realmente asombroso. No ha pasado mucho tiempo desde que el grupo debutó, pero ya parece un grupo experimentado. Los escándalos siguen apareciendo y su imagen se está consumiendo gravemente. Muchos preguntan por qué Sement Entertainment no está tomando ninguna medida. ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto? ¿Realmente deberíamos criticarlo a él o al que está filtrando sus conversaciones privadas haciéndolo quedar mal? ¿Cuándo una persona habla mal de ti, pero otra persona es diseñosa? ¿Cuál es peor, el que habló mal de ti o el que te dijo todo lo que dijeron sobre ti en una conversación privada? ¿Tú qué opinas? Estos fueron algunos de los otros comentarios. Y tres características que tiene que tener la chica ideal de Jungkook de BTS. Estas serían las características físicas. Jungkook piensa que su chica ideal debe ser de una estatura mediana, por lo que no debe ser muy pequeña ni alta, pues le gustaría que midiera aproximadamente unos 65 centímetros. También le encantaría que cuidara de su salud física y practicara algún deporte, ya que le encantan las piernas torneadas. En cuanto a su tono de piel, las prefiere bronceadas, pero no es muy exigente con eso. Le gustan las cabelleras largas y lisas. El tipo de personalidad que tiene que tener es el siguiente. El idol prefiere a las chicas tímidas ya que se siente intimidado por las mujeres seguras de sí mismas, pero le gusta que sean inteligentes y sepan hablar de temas interesantes, ya que desea aprender mucho de ella. También le agradaría que fuera tierna y amorosa, pues espera que invierta mucho tiempo en estar con él. Gustos de su chica ideal. Él ha mencionado que la persona que robaría su corazón tiene que amar la música igual que él, pues le gustaría escribir canciones a su lado. También busca a alguien que sepa cocinar bien, pues le agradaría comer deliciosos platillos hechos con amor de su novia. Algunas características son las características que le gustan a la mayoría de hombres. ¿Pero tú qué opinas? ¿La chica no debe? No le agrada la idea de que su pareja sea grosera y poco empática, ya que busca una persona que lo apoye y comprenda en todo momento. Obviamente no quieres tener más problemas de los que ya tienes, no quieres una persona que te genere más problemas. Odia a quienes no cuidan su aspecto e higiene, por lo que si quieren que Jungkook se fije en ti, debes procurar tu imagen para que tomen nota. Y bueno, estas son las características que le gustan a la mayoría de las personas, yo creo, o por lo menos a la mayoría de hombres. Así que deberían tomar en cuenta esto. Obviamente, si les interesa salir con Jungkook o con alguien más. Si no, pues obviamente no te cuides, no cuides tu aspecto ni lo que dices y que no te importe lo demás. Pero bueno, esto simplemente es el consejo según las características que le gustan a Jungkook. Ya cada quien sabrá si toma el consejo o le sirve de algo esta información. Y Baby Monster revela nueva póster. El esperado grupo de chicas de Waiji se está preparando para su regreso con películas visuales y fotos individuales. En el nuevo material, el cartel confirmó el título de su canción, el cual es Butter Up. El diseño rojo y negro se alinean con el esquema de color conceptual del grupo. Como se ve en sus avances anteriores, el sencillo digital debut de Baby Monster estará disponible el 27 de noviembre a las 0 a.m. hora coreana. ¿Y tú cuál piensas que sea el estilo de su música? ¿Serán parecidas a Blackpink o 21? ¿Y será que, si les va bien, Waiji se centrará únicamente en ellas y descuidará más a sus antiguos grupos, aun cuando ya los tenía bastante descuidados? Y los internautas comparten nombres de los fans más estéticos. Una publicación en una comunidad en línea llamó la atención por generar una discusión sobre los nombres de fandoms más estéticamente agradables en el K-pop. Un nombre bonito del fandom no se trata solo de estética, también se trata de fomentar un sentido de identidad y unidad entre los fans. Algunas menciones incluyeron BTOB Melody Esto significa que Beat y Melody hacen una canción juntos. Super Junior Elf Él significa Everlast Friend Stray Kids Stay Los fans ayudarán a Stray Kids a quedarse. Day Six My Day Los fans de Day Six se alegran mutuamente el día. Seventeen Karat Los fans hacen que Seventeen brille como un diamante. Monsta X Mon Bebé En francés, Mon Bebé significa Mi Nena Stacy With Juego de palabras sobre Stay With Y Stay With G-Idol Neverland G-Idol estará para siempre dentro de Neverland Beast Nombre anterior del grupo de Highlight Beauty o belleza en español Es el nombre anterior del fandom La Bella y la Bestia Otras menciones honoríficas incluyeron Lee Serafim Fear Not Juego de palabras sobre Fear Not Palabra coreana que significa florecer Infinite In Spirit Juego de palabras entre espíritu E In The Infinite Hansun Won Hanul Juego de palabras con la palabra coreana que significa cielo Y siempre con Hansun Won New S Love En coreano el nombre del grupo New S se parece a la palabra amor Astro Aroha En coreano Aroha es una abreviatura de El Único Fan de Astro Onenop Puss significa Musa de Onenop ¿Pero tú qué opinas sobre estos nombres? ¿Cuál te parece el más ingenioso? was vehicles con el mismo? ¿STANBO PUSS ¿R 도 education? ¿Cuál te parece el más ingenioso? Y raro